El siguiente que es Melisa Remix by You Tengo poco que decir, se me hace un remix muy agradable Igual creo que tiene esta función de hacerlo un poquito más ruidoso en el sentido de encajar Pero bien, es agradable que existan, es lo único que puedo decir Este es un álbum redondo y entonces tampoco esto iba a fallar demasiado Pero quizás esta sería como la parte un poco más negativa que yo encuentro en el álbum ¿Por qué digo esto? A ver, es un remix que está muy bien, suena bien y demás Pero tampoco es lo suficientemente diferente como para que, no sé, nos vuele la cabeza ¿Por qué digo que esto es un punto negativo? Pues porque si nosotros nos acercamos a esta banda que se llama Kiev Bueno, por cierto, este remix dura cuatro segundos más Eso ya es algo un poco negativo O sea, eso ya nos pone en la pista de que las personas que han hecho este remix No pretendían distanciarse tal vez demasiado ¿Vale? O sea, cuando menos sospechosos Pero bueno, a lo que voy Kiev es una formación alemana que se fundó en 1990 O sea, el mismo año que Lacrimosa Y es una banda súper interesante Hacen música experimental, de vanguardia Utilizan como fragmentos de diálogos de peli Recurren mucho a hacer como loops Es una banda difícil de escuchar Pero es maravilloso lo que hacen A mí me parece maravilloso Y claro, yo, digamos O sea, desde mi punto de vista No puedo más que sentirme un poquito decepcionado En el sentido de que Vamos a ver O sea, si esta banda es tan original Tan vanguardista Tan experimental Y es que además Que no es como Tilo O sea, que Tilo siempre ha tonteado con el sintetizador Con el teclado Con la electrónica Ahora ya aquí de una manera más directa No, no Esta gente se lleva dedicando a esto Desde 1990 Luego no entiendo Por qué hacen un remix tan tímido Tan incluso como perezoso Y como tan parecido Era lo único que quería decir Si la gente se acerca a Kiev Tienen, por ejemplo, en Bandcamp Tienen una página Donde pueden escuchar un montón de material Es una banda súper interesante Pero claro, te tiene que gustar la vanguardia Si no te gusta la vanguardia Probablemente lo odies Lo vas a odiar Gracias 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 Gracias.